En información de Nota Roja, este fin de semana el cantante de narco corrido Alfredo Ríos, mejor conocido en el regional mexicano como el Commander, tenía una presentación en el jaripeo de la comunidad de Santa Nahuehuepan, en el municipio de Tula, estado de Hidalgo. El público asistente al jaripeo estaba más que listo para escuchar los temas del cantante sinaloense, cuando de pronto fue anunciada la cancelación del show. La molestia por parte del público no se hizo esperar. Fuertes disturbios se originaron ante la cancelación del show del Commander. No se tiene hasta el momento el reporte de gente lesionada por los hechos violentos, ni respuesta de las autoridades, luego de que al principio de la semana pasada, ellas mismas emitieran un comunicado deslindándose del evento que se anunciaba en el municipio de Tula, ya que señalaron que no había permisos para realizarlo. Por ello, ninguna autoridad de seguridad y de emergencia se encontraba en el lugar del evento. Los asistentes molestos quemaron un trailer, dos camionetas, el escenario y parte del equipo de sonido. Vecinos denunciaron que escucharon detonaciones de arma de fuego, sin que esto último sea confirmado por las autoridades. Vecinos denunciaron que replayüran losnal수 yes. Por eso preocupa particles, primero en el caso de la nota de calor lasELLAS Enmezas a decirle, Requiem que detener y autoridades muy cómodos y un Declarar negativamente,